Música Ya se arrancamos con buenas orejas aquí No paran las noticias Recordarle hasta una vez más A todos nuestros amigos, seguidores Y seguidoras que estamos en una transmisión Simultánea a través de nuestra Página de Facebook, DLB Noticias Bolivia Y también Estamos a través de nuestro canal de YouTube DLB TV También estamos a través de nuestra Página web DLB Noticias Bolivia .com ¿Qué tal Douglas? Hola gente Bienvenidos a La Mañana Digital Música 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 ¿Qué tal amigos y amigas, seguidores y seguidoras? Muy buenos días Este es un programa más de la Mañana Digital El programa número 157 Hoy 9 de marzo Miércoles 9 de marzo Estamos en el ombligo de la semana Como dirían muchos Y hoy tenemos un programa todavía especial Recordarán que nosotros salimos al aire Cada lunes, miércoles y viernes Así que vamos a continuar hoy Un pequeño homenaje Por el día De la mujer Vamos a tener una Entrevista especial Lo cual pues nos va a dar relevancia En muchos datos Para que ustedes también saquen Sus conclusiones En torno a un detalle Si se Cumple o no Por ejemplo El detalle de Los derechos igualitarios Con la mujer Imagínense Que es un detalle Que necesita aún Mucho avance en el país Y por supuesto En muchos lugares del mundo Uno de ellos Por ejemplo Es Afganistán Donde Tras Que los talibanes Retomaran el Poder Y el gobierno Ahí en ese país Pues los derechos De las mujeres Quedan Realmente Muy afectados Tanto así Que Hay en algunos casos Que necesitan De alguna autorización Especial Para asistir A eventos públicos Imagínense Y en el caso Pues propiamente De nuestro país La violencia Contra la mujer Y el acceso A algunos puestos De importancia Pues se van tomando En cuenta Vamos con los datos Del clima Y ya vamos Con los datos Del clima Comentrales Que en la ciudad De la paz Tenemos Situaciones Importantes ¿No? Porque La sede De gobierno Actualmente Está con 9 grados Centígrados En estos instantes El sol Está en plenitud Pero durante el día Se tornará Nublado Se tornará Nublado Entonces Este es el aspecto Que ustedes deben Tomar en cuenta A la hora De el clima También Tener en cuenta El detalle De que Se esperan Una máxima De 16 grados Y se ha registrado Una mínima De 5 grados La humedad Es del 81% Y esperamos Vientos De 13 kilómetros Por hora Para mañana La mínima Es de 5 Y se espera Una máxima De 14 grados Así que Mis amigos Tomen sus previsiones Que mañana Habrá lujas Pero hoy El cielo Estará Nublado Y tendrá Estas saliditas De sol Nos trasladamos Hasta la ciudad Del alto Tomamos El teleférico Morado Y estamos En el Faro Murillo En la parada Del Faro Murillo Y comentarles Que mis amigos En el alto Actualmente Sienten 9 grados Centígrados La mínima Fue de 5 grados Y se espera Una máxima De 16 6 grados En el alto La humedad Es del 81% Y se esperan Vientos De 13 kilómetros Por hora En el alto Mis amigos Nos dirigimos Al aeropuerto Internacional Del alto Tomamos un vuelo Y aterrizamos En el aeropuerto Jorge Wilsterman Imagínense Y Imagínense Pues Un clima Agradable También Un poco Templadito En Cochabamba Porque de momento Se siente 19 grados Centígrados El día Estará Nublado En Cochabamba Pero de todas Maneras Se siente La calor La mínima Fue de 13 Y se espera Una máxima De 25 Grados Se esperan Vientos De 0 kilómetros Por hora Y la humedad Es del 56% Tomamos Un vuelo Y aterrizamos En el aeropuerto De Virubiru En Santa Cruz Lluvias En Santa Cruz El día De hoy Mis amigos Se siente 27 grados Centígrados De momento La mínima Fue de 22 Y se espera Una máxima De 32 Grados Se esperan Vientos De 18 Kilómetros Por hora Y la humedad Relativa Del ambiente Es del 74% Así que Mis amigos En Santa Cruz Tomen las previsiones Del caso Y si van A salir De casa Pues realmente Agarren un paraguitas Una chamarita Para protegerse De la lluvia Panorama similar Tendremos Ya saben En La Paz Mañana Pero hoy El cielo Como ven Va a estar nublado Con algunas salidas De sol Recordarles A todos ustedes Mis amigos Que tienen Que adoptar Las medidas De bioseguridad Cuando se trata De Este Detalle Del coronavirus Todavía El coronavirus Está vigente En el mundo Si bien Se espera Y hay Alguna Algún medicamento Y un tratamiento Especial Que De alguna manera Elumine El virus De tu cuerpo Pero todavía No hay Entonces Tú Tienes Que cuidarte Tienes Que usar El barbico Tienes Que Usar Todavía El atomizador De alcoholcito Para desinfectar Las manos ¿Por qué? Porque es Prevenir Y también Acude a los centros De vacunación Que Se está estudiando El comportamiento Del carnaval Si es que Hay subida De casos O bajada Para Ver este tema De eliminar El uso De barbico En espacios Abiertos ¿No? Pero De todas maneras Nada está Dicho Nada está Informado Al respecto No hay nada Oficial Mis amigos Por eso De momento Es mejor Que se cuiden Nosotros vamos Al primer corte De la mañana Y enseguida Vamos a retornar Con más Mis amigos De la mañana Vamos a retornar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿ Gracias. 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 A ver, para empezar, el gobierno boliviano como tal a la cabeza del presidente, aunque sea de facto y de facto, Luis Arce Catacora, llevan la política internacional, llevan la política internacional, perdón, llevan la política internacional adelante, y esta, como le decía, es competencia de la Cancillería. Ahora bien, el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, plenamente concordante con el artículo 20 del Pacto de San José, de los derechos civiles y políticos y 8 de derechos humanos, establece con precisión que Bolivia es un país pacifista. Solamente eso dice el gobierno. La primera parte de este artículo, que son tres componentes, tres acápites. El primero dice que no abraza como solución la guerra, sino por vías de conciliación. Pero los numerales 2 y 3 en su mano, establecen claramente el derecho de legítima defensa. Entonces, en política internacional, el gobierno no puede abstenerse. Eso constituye incumplimiento a su Constitución y a los tratados y convenios internacionales, que de acuerdo a los artículos 256 de la Constitución, tienen aplicación preferente de supralegalidad, cuando estos prevén mejores normas protectivas a los derechos humanos. Eso también lo dice el artículo 13, inciso 4 de la Constitución vigente, desde el 2009, que ellos mismos, los masistas, han aprobado. Entonces, en ese sentido, en materia y en política internacional, decía la abstención constituye complicidad y incumplimiento, además incumplimiento de deberes. Bolivia está obligada a pronunciarse, porque si sostiene como norma del Estado este tipo de principios, y además lo replica en el tema de los tratados internacionales, primero, está incumpliendo ese mandato constitucional, y está incumpliendo varios acuerdos internacionales, de los cuales somos signatarios, y que tenemos esa aplicación preferente a la que me refiero. Por un lado. Por otro lado, puede recibir sanciones, sí. Pero, ¿cuál es lo que...? ¿Qué cosa ha dicho el señor ministro del gobierno? El único que ha salido a manifestar. Dice que Bolivia no va a hablar porque solamente Bolivia es un Estado pacifista. Y dice que además no, está prohibida la instalación de bases militares extranjeras. Pero, ¿qué cosa han instalado desde el 2016 en Bolivia con acuerdos rusos? ¿Se acuerdan que el presidente Morales, el expresidente Morales, empezó a tener relaciones peligrosas no solo con Rusia, con Irán, con China, países árabes, con los de ISIS, etcétera? Empezó a viajar a todas partes del mundo y nunca dio información sobre todo. Pero hay acuerdos sobre energía nuclear con Rusia. Recientemente, el presidente Arce ha ido a inaugurar un centro de telemedicina, que dicen ellos, ¿no ves? Medicina nuclear, supuestamente, para justificar la presencia de Rosatón y de todos estos acuerdos que ha tenido Bolivia desde el 2016 con Rusia. Pero esos acuerdos en materia nuclear están prohibidos y secretos. En la Asamblea Legislativa, con un solo artículo, obligaron a aprobar los acuerdos sin tener el contenido porque era ultra secreto. Y solamente nos hicieron creer que iba a ser para un centro de medicina nuclear. Que ya la radioterapia, lo que sacan radiografías, esas cosas ya existían y que no necesitaban sino de un decreto que estaba vigente desde el 2008. Eso fue lo que dijeron. No obstante, lo que nosotros vemos es que se han consuscrito varios contratos y convenios absolutamente secretos, inclusive en cooperación militar. Entonces, estos acuerdos requerían de un control previo de constitucionalidad que fueron obviados por la Cancillería a la cabeza de Choquehuanca, si mal no recuerdo, y por los otros posteriores que han ido aprobando, porque han distorsionado lo que dice la Constitución. Que cuando hay tratamientos específicos requieren de un referéndum aprobatorio para que pueda, mediante ese referéndum, la población manifestarse, subsistir de acuerdo en la celebración de su papá. Pero obviamente al señor Morales le ha parecido que, como él, Bolivia cree que es un peudo, ha hecho lo que ha querido con Rosatón y con la empresa de energía nuclear de Rusia y hay varios créditos y acuerdos. Es más, el 2019 también se ha hecho otro acuerdo, por el cual ha estado el ministro de Defensa y anteriormente estuvo también en Rusia, y este ministro actual, el señor Novillo, ha estado casi un mes en Rusia, celebrando no sé qué cosas recientemente y antes de que haya la invasión de Rusia a Ucrania. Estos aspectos nos traen como colación lo que se había denunciado con respecto a la entrega de sus vacunas a Bolivia por el tema de la pandemia, controlados por la toma de ciertos aspectos y la toma del precámbrico, en este caso, en temas de uso de minerales. Sabemos que en Bolivia hay uranio, sino con qué estaría empezando a funcionar su reactor nuclear cuando el informe establecido del control de energía atómica del mundo ha vetado la posibilidad de establecer un reactor nuclear en el alto por ser altamente peligroso con respecto a que se utilizaría un lago que esté en el alto, me estoy refiriendo al lago Titicaca, para enfriar, y ustedes saben que nosotros tenemos, si ustedes quieren, es el lago Divide Alto Perú, que era antes, Perú-Olivia, y que no es de control absoluto y dominio del gobierno del Estado boliviano. En ese sentido, nosotros pedimos a la Asamblea Legislativa que desclasifique esos informes secretos, como no lo quieren hacer con respecto al informe del gasto que ha ocasionado la inútil demanda contra Chile por el tema marítimo. Hay cosas que los han mantenido, ultrasecretos, y que no puede saber la población para qué están o estábamos asambleístas y no era para poder hacer ese control, esa fiscalización, y no sabemos para qué se ha creado esa agencia de energía nuclear en Bolivia a la cabeza de una señora, Hortencia Jiménez, que es de nacionalidad venezolana. Doctora, estos aspectos y estos tratados, esta, llámese cooperación y demás, y algunos tratados y acuerdos que mencionan que están en, se puede decir, secreto, y no se pueden o no se revelan de momento, de alguna manera condicionan al Estado boliviano y en torno a porque, seamos sinceros, cuando se hace una representación internacional, pues lastimosamente nos están representando. Entonces, el detalle es el siguiente, condiciona el criterio en torno a la ley boliviana, o sea, en torno a que debería manifestarse Bolivia en torno a una condena a esta invasión y no lo hace, condiciona. Por supuesto, y estoy diciéndolo, recientemente el ministro, el actual ministro de Defensa se ha reunido en Rusia, antes, si más no recuerdo, los primeros días de enero o los finales de diciembre del pasado año, ha estado casi un mes con una nutrida delegación. No sabemos en qué se han ido a preparar los militares bolivianos y para qué han venido militares rusos a Bolivia, ¿no es cierto? Cuando hay prohibición expresa de instalar y de hacer control e intercambio, inclusive de tropas y de ejércitos. El Estado, la Asamblea Legislativa, autoriza la salida de tropas por un tiempo temporal y además establece la cantidad de militares uniformados y policías que deben haber en Bolivia. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que se haya condicionado la entrega de determinados territorios al gobierno ruso por unos contratos para explotación del uranio, porque tienen todo el control, no solamente explotación, exploración, sino comercialización, comercialización y además tienen también el aprovisionamiento en gente preparada, porque obviamente de Bolivia tenemos una o dos personas que se han podido ir a preparar allá en Rusia. Recordemos que varios bolivianos y ingenieros han salido para irse a formar fuera del país, pero ellos mismos, mediante un informe que no se han tenido acceso, establece de que no es posible la instalación por el peligro que significa este tipo de energías, la energía atómica en una ciudad del Alto, donde prácticamente está bajo la base de donde constituye el aeropuerto internacional. Entonces, porque además no tenemos la suficiente cantidad de agua, ni siquiera hacen un botadero adecuado, pero están instalando un centro de energía nuclear. Había un grupo que estaba oponiéndose a esto, pero lamentablemente se quedó en eso, en el agua. No obstante, el silencio cómplice del gobierno y de muchos que conocen este aspecto, ha impedido que se haga esa fiscalización. Y el condicionamiento es porque Bolivia también le debe mucha plata a Rusia. Se ha prestado, no sabemos con qué objeto, supuestamente para hacer estos centros de tecnología de medicina, de tecnología nuclear en el uso de la medicina, pero no es de la forma como se han hecho los acuerdos privados entre militares y la explotación del uranio que tiene y otros minerales que tiene Bolivia y que son requeridos por el gobierno de Rusia. Porque no se olviden que Bolivia es un centro estratégico geopolítico interesante de ingreso, de transporte y de salida, aunque seamos mediterráneos. El problema es de que por algo han hecho acuerdos subterráneos bajo la mesa y solamente pueden conocer determinados aspectos. Lo que nos preocupa también es que el Ministerio de Defensa, la cabeza de un civil que sabe Dios se ha hecho o no servicio militar, que no conoce lo que es ser patriota, ha estado haciendo acuerdos subterráneos. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Cuánto le debemos a Rusia? ¿De qué le debemos? Y eso es lo que habíamos pedido inclusive mediante una nota expresa a la expresidenta transitoria para que cancele determinados acuerdos y esa política de relaciones expansivas con países con los que no nos linea ni nos liga absolutamente nada. Me estabas refiriendo a China, a Cuba, que hicieron un supuesto acuerdo de cancelación de relaciones diplomáticas. No lo hicieron con China, no lo hicieron con Arabia Saudí, y no lo hicieron con Arabia Saudí. Recientemente aquí ha ido también el presidente del Senado a Marruecos. Recuerden que un tiempo había una migración de este tipo de gente entrando a Bolivia y saliendo a Bolivia con qué fines. La última reunión que se ha denunciado, realizada en la ciudad de Santa Cruz o en uno de los lados de Santa Cruz, es justamente del ministro de Defensa, juntamente con la gente de Irán, con la gente de Rusia, ¿estás reunido para qué? Entonces yo he hecho una publicación como exparlamentaria y como boliviana y en uso de mis atribuciones a que expliquen para qué son estos acuerdos y por qué la Contraloría, la Procuraduría no dice nada y menos la Cancillería cuando se abstienen de hacer una votación que deberían haberlo hecho porque estamos obligados a hacerlo, porque si no, en el caso de que Chile decida invadir y tomar no solamente lo que ya nos ha robado con la demanda perdidosa, invadir, porque se ha denunciado que hay invasión de algún territorio boliviano y es el día de hoy la Cancillería y el gobierno adicionada. Entonces, ¿con qué cara nosotros vamos a poder hacer alguna intervención de defensa si no estamos condenando las actitudes invasivas y genocidas de parte de Putin? Son co-amistades, las amistades valen más, las relaciones internacionales, recuerden los que son del gobierno transitorio para mí y postizo que están ahí por supuesto voto popular y que representan los intereses de los bolivianos, no sus intereses personales, grupales, menos de un partido político. Bien, doctora, muchas gracias, siempre es bueno tenerla en el programa, una vez más muchas felicidades por el Día de la Mujer, esperemos que tenga un buen resto de jornada. Yo le agradezco la gentileza, siendo efectiva también las felicitaciones a las mujeres, pero no solamente es Día Internacional de la Mujer o ha sido Día Internacional, sino también somos las llamadas a mantener la paz del mundo y en ese sentido, como mujeres, reiteramos la solicitud de condena por la invasión de Ucrania, al genocida Putin en ese territorio y amenaza que está siendo de un nuevo holocausto contra el planeta Tierra. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días. Bien, nosotros después de esta entrevista vamos al siguiente corte, enseguida retornamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ya estamos con los deportes y a lo que nos gusta. Estamos ya en contacto con Rubén. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mientras se va conectando Rubén, nosotros decirle que lo siguiente, ayer se ha jugador, ayer se ha jugado un partido para la Copa Sudamericana entre dos equipos bolivianos. Este es el caso de Oriente Petroleros ya tiene una victoria de tres goles contra dos y hay que esperar la vuelta el siguiente martes. Esta es una fase preliminar entre dos equipos bolivianos y el ganador pasa ya a una fase de grupos que va a comenzar justamente en abril. Es un nuevo formato que se está implementando en la Copa Sudamericana desde la gestión pasada. Entonces, nada más ustedes vean. Y después, pues, Wilstermann va a estar jugando también un partido respectivo igual del cruce con Palma Flor, si es que no me equivoco. Y va a ser entre equipos de Cochabamba el jueves. Pero este detalle es importante y lo vamos a abordar ya a Rubén, con quien estamos en contacto. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo has visto ayer el partido de la Copa Sudamericana entre equipos cruceños? ¿Qué tal, Douglas? Buenos días. Buenos días a la gente, ¿no? Y ya de entrada, como empezaste ya Oriente da el primer batacazo, un partido en el cual hemos tenido cinco goles. Cinco goles y un partido luchado, se puede decir, más que todo yo lo he visto más México, más se fue en conexión de lo que es Oriente Petrolero. Entonces, a ver, queremos que nos sirve la vuelta a Isla, donde se le ha generado. Bien, el detalle es el siguiente. Se evidencia una línea de defensa que no está funcionando en Royal Party como nunca. Anteriormente no, como estaba, por lo menos, una defensa más sólida. Y en este sentido, pues, y el cambio de técnico, además, que lo está sintiendo. Recordaremos que Miguel Ángel Portugal ha dejado de ser técnico. Y ahora, Julio César Valivieso es el nuevo técnico de Royal Party. Y en este sentido, pues, un cambio de técnico demanda tiempo, demanda muchas cosas. Pero, a ver, veremos qué ocurre en el partido de vueltas, que será también el siguiente martes, Rubén. Así es, Douglas, así es. No, tampoco se vio mucho tiempo, se puede decir, a Valivieso. Y, como tú sabes, se ha tenido el debut. De la anterior, pues, no ha ganado una victoria. Pero, como tú, todo un partido, como te digo, es un plus, se puede decir. O sea, es un tono que se ve muy diferente a lo que es la Copa Sudamericana. Pero, como te digo, Douglas Rápido, mira, ayer Maximiliano Caire ha abierto el marcador a los 18. Luego, Paco Nusuales en los 71. Hugo Rojas en los 83. Tanto, se puede mencionar lo que es, un poco ha llamado la atención, o ha sobresaltado lo que es Gilbert Álvarez, donde ha descontado. Y también de Guime Justine a los 28. Muy interesante el partido con hartos goles, tal vez de momento sí de vuelta. Rubén, seguro que vamos a esperar la vuelta para abordar este partido ya de forma más detallada. Pero es interesante ver que Platini Sánchez, al parecer, ya le va encontrando un funcionamiento a este equipo. Pero hay un detalle que yo quiero abordar, que es muy interesante de abordar. Si bien es un aspecto extrafutbolístico, pero recordarás con anterioridad, Rubén, que Favol tenía un mecanismo para hacer cumplir los derechos de los jugadores en torno a las deudas. ¿Cuál era el mecanismo, Rubén? Que los depósitos de las deudas de los jugadores sí se los realizaba a la cuenta de Favol, y Favol de ahí distribuía el dinero a los jugadores. Y claro, había una comisión que cobra obviamente por los procesos Favol. Pero ahora también, en un aspecto más legal, los jugadores, o tengo entendido de Cristian Díaz, sí, Cristian Díaz que denunciaba de que no ha sido notificado con el pago de una deuda. Y ayer, precisamente, el presidente de Aurora, Jaime Cornejo, en una conferencia de prensa, ha sido claro y concreto que el depósito de la deuda ya está en cuentas de la federación, y que simplemente el jugador tiene que apersonarse y recoger la deuda. Y de modo más personal y más directa hacia los jugadores, menciona el dirigente. Y además está marcado en la normativa y en los estatutos de la federación. Entonces, yo creo que el detalle es el siguiente, ¿no? O sea, si bien, miren nada más, Pañagua está en Favol desde el 2003. Yo no tengo nada en contra de David Pañagua, pero llama la atención este detalle, ¿no? O sea, que retienes, cobras, retienes, cobras, retienes las comisiones y los aportes de los jugadores, siendo así que los jugadores pueden administrar su propio dinero y también dar la comisión correspondiente por los procesos. Entonces, ya me parece que este Favol está dejando de tener tal vez ese peso específico que hacía tambalear las esferas de la federación, de decir, ya vamos a suspender la próxima fecha por deuda. Ahora, increíble el detalle porque los clubes ya están saldando las cuentas pendientes de alguna manera y cuando se saldan esas cuentas pendientes, pues es interesante ver este detalle, ¿no? Entonces, ahora se lo hace de forma pública sin motivo porque el arreglo ya es un aspecto personal entre los jugadores y los futbolistas agrameados de Bolivia a favor para que les entreguen cierta comisión y demás. Es un aspecto judicial muy personal de que, pues, como si yo contrato los servicios de un abogado y, bueno, pues, le tengo que pagar de mi plata, ¿no? No tengo que esperar que le llegue primero a él y después a mí de mi suegro, o sea, imagínate. Entonces, son situaciones que ayer han llamado poderosamente a la atención, Rubén. Así es, Dublas, así es, porque al final de cuentas no siempre hemos tenido parantes de lo que es de la federación, pues, no hay en esos casos, ¿no? Es que siempre para el judo, ¿no? Y ayer también Dublas hemos tenido, o he tenido averiguado lo que es Jaime Cornejo, lo que mencionabas, dice que ayer justamente se tiene, tú sabes, Dublas tiene a varios, no solamente a unos cuantos, tiene deudas que aún se deben. Entonces, David, por ejemplo, los jugadores de lo que te voy a mencionar, por ejemplo, David Díaz, Alex Arancibia, Jaime Cornejo dijo que estos jugadores ya están, por ejemplo, ya el deuda que tienen que cancelar, se les debe los asalariados, o sea, que se les debe el dinero, ya está en la federación, entonces, tranquilamente, él dice, tranquilamente pueden pasar a la federación, cosa de que ya cobren lo que se les debe, ¿no?, a los jugadores que mencionan. Ahora, da la sensación de que, llama la atención de que cuando uno tiene el poder, escucha, es, está totalmente alegre con, ¿no?, las sonrisas, pero cuando pierdes poder, su ven, es terrible. Y, y más allá de aquello, yo creo que se tiene que nomás saber un acercamiento, sí, entre Favol, y sí, entre la federación, y para que no, no existan ningún tipo de miramientos y demás. Pero reitero que esto de la comisión es hacia Favol, es un aspecto muy personal de los jugadores y, y se tendrá que arreglar entre ellos nomás. No le veo algún otro problema a Rubén, ¿no? Así es, Douglas, así es, por el bien del fútbol, para que no haya un poco de comparante, si siempre pudimos tener en ese clase una clase de problemas, siempre un parante de fútbol, y todo eso, entonces, sí, porque sería una mejor solución para que, lo que tú mencionabas. Bien, Rubén, el detalle es el siguiente, también, tenemos para este fin de semana una jornada, pero antes de que nos comentes esa jornada, comentarte que hoy a las 3 de la tarde con 45 minutos va a haber un partidazo. Estamos hablando, estamos hablando del Real Madrid contra el PSG de Francia. Rubén, el detalle es el siguiente, el protagonista del anterior partido ha sido Kylian Mbappé, quien, pues, ha metido el gol en el último minuto del anterior encuentro y es así que llega con la ventaja de un gol contra cero, ¿no?, Paris Saint-Germain, a jugar en España en el Santiago Bernabéu. se va a llevar a cabo este partido, pero llama la atención de que, al parecer, Kylian Mbappé quiere demostrar que es el mejor del mundo y quiere demostrarle al Real Madrid que si quiere soltar el dinerito para que hacerse de sus funciones, pues, quiere demostrar que tiene la calidad necesaria como para estar en el equipo merengue. Así es, ¿no?, Douglas, no, como mencionaste, Kylian Mbappé estaba en duda, lo hemos visto en la última interventación de Pizatón, entonces se manejaba eso en duda, pero como tú dices, yo creo que de arranque va a ir Kylian Mbappé para esta tarde ya la invitación ya está hecha, yo creo que en la partida de ida hemos visto un partido, ya Douglas, mira, el penal donde Messi ha fallado, entonces lo que hemos rescatado también lo que tú mencionas es que Mbappé a los últimos minutos, en los últimos minutos ha dado la victoria al PSG, entonces hoy se va a volver un partido de vida y muerte porque el ganador pasa. Ahora, si bien Real Madrid tiene un equipo bastante, un poco, se podría decir, equilibrado con Rodrigo, con Vinicius, con Benzema, en fin, entre muchos nombres que siempre lo ha tenido, pero mira nada más el PSG, lo tiene a Di María, lo tiene a Messi, lo tiene a Neymar, lo tiene a Mbappé, esa línea de ataque y esas variantes que puede tener durante el partido va a ser importante y lo tiene también a Paredes, como un tapón ahí interesante, si bien lo tiene, lo tiene Real Madrid a Kroos, pero ellos lo tienen a Paredes, entonces va a ser interesante ver el ritmo del encuentro, a qué ritmo se va a jugar, si se va a jugar con una intensidad así europea de juego vertiginoso, juego escalonado vertical, ver la velocidad de los jugadores, un ida y vuelta, esa intensidad va a ser interesante hoy en la tarde, Rubén. Así es, Douglas, ya mencionaste un jugador de calidad, hablando de lo que es Real Madrid, tenemos, ya mencionaste, a Madrid se puede aumentar, a Benzema, también hay que sobresaltar, pese a que tiene una delantera, un tridente, incluyendo ahí todavía a Di María Dux, y ya tenemos lo que es Neymar, tenemos a Messi, a Mbappé, una delantera buena, se puede decir, pero como digo, no ha sabido, yo creo que no, en la ida no se ha podido ver ese juego, el técnico siempre gustó, pero veremos un partidazo que se viene esta tarde, Douglas, y como digo, el ganador pasa a la siguiente pasión. Es una semana espectacular, Rubén, porque el fin de semana tenemos dos clásicos, y uno en principal, que digamos, aunque les duele a los que les duela, Bolívar vs. Stronger vs. Bolívar, es el clásico nacional, y el clásico más importante del país. El clásico Cochala, es el clásico Cochala, del Cochabamba, el clásico de Santa Cruz, es el clásico de Santa Cruz. Y aquí vamos a decir la verdad y lo que es, el clásico Bolívar vs. Stronger, no solo es un clásico paseño, es un clásico nacional, y son los dos equipos más representativos del país. Claro, Douglas sí, tienes mucha razón, porque son los dos equipos que más han representado el país, a torneos internacionales. Tampoco quiere decir eso, porque estamos despreciando a los demás. Se viene este fin de semana, los clásicos, ya de entrada, Douglas te mencionó, Atlético Palomón, Universitario de Vinto, el sábado a las 2 de la tarde, Real Santa Cruz, Olgo Arredi, el mismo sábado, y también como hemos dicho, Oriente Petrolero Blooming, a las 7 el mismo sábado, y para el domingo tenemos, Nacional Potosí, Real Tomayapo, Aurora, Wilstermann Clásico Pochabambino, el domingo que se disputa a las 3 de la tarde, Universitario Independiente de Petrolero, a las 5 y 30. Y como decimos, ya creo que ya está confirmado Douglas, el clásico paseño se juega el lunes, a las 7 Bolívar Diestronga, el lunes, no el domingo, el lunes Rubén, no el domingo, el lunes Dubles, el lunes ya está confirmado, a petición del club Diestronga también, porque mañana, mañana juega el club, Gualdinegro, ya sabemos, la libertad de la U de Ecuador, en Guayaquil, claro, en Guayaquil, recordemos que, es interesante ver este detalle, de que, si bien, se les da oportunidad, de que se cumple el reglamento, en 72 horas, después, o 72 horas antes, de un encuentro internacional, para programar una fecha determinada, Rubén, hay un detalle, sabías que, en un par de ocasiones, a Bolívar se le negó, y tuvo que presentar, porque tenía torneos juveniles, y demás, un equipo prácticamente, amateur, para jugar con universitario, en una ocasión, que también tenía torneo internacional, y se le negó, esa opción, o sea, y estamos, estamos, que se cumple el reglamento, estamos diciendo, de parte de Stronger, cuando, ellos son los primeros, en que se han opuesto, a que, Bolívar precisamente, tenga este detalle, Rubén, y en muchas ocasiones, y ahora, bueno, pues ellos piden, y se les da, o sea, también tenemos que ver, un tratamiento igualitario, para todos, cuando se trate, de llegar, a torneos internacionales, y se tenga que programar, estas, fechas, Rubén, y estamos hablando, de, nada más, y nada menos, que un clásico nacional, un clásico muy importante, que inclusive, pongámoslo así, las cadenas internacionales, a los equipos, que más siguen, son pues, a Bolívar, y a Stronger, a los equipos, que más siguen, entonces, este detalle, es importante, que, si las normas están, pero si las normas, se tienen que cumplir, para todos, para todos, Rubén, y ese detalle, que si se está cumpliendo, que, si se va a jugar el lunes, a las siete de la noche, genial, Rubén, y esperemos pues, de mi parte, ya una victoria, de la academia, claro, claro, no como te digo, sobre todo, ese lente, como un partido clásico, tener un gran, que disfrute la gente, y como te digo, creo que esta, no va a ser la excepción, aunque, que se puede decir, Douglas, que el grupo Valdez, está más en el partido, del partido de mañana, más contra lo que es, la Copa Libertadores, pero, a lo, a lo, a lo frente nos vamos, los del grupo Libre, están más, como te digo, clásicos, son clásicos, y el partido no se puede, y eso creo que está, en la cabeza, de todos los celadores, entonces, yo creo que vamos a tener, un gran espectáculo, esperemos que sí, entonces, el día, lunes, a las siete, el partido ya, con el primer lunes. Rubén, Rubén, la tarea para el día viernes, por favor, me vas a ir indagando, datitos, en cuantos veces, se han, enfrentado, a Bolívar, Stronger, para ver, esos datos geniales, que, por ejemplo, William Ferreira, es el que, encabeza la tabla, de goleadores, de los clásicos, entonces, es interesante, tomar ese detalle, entonces, vamos a ir, ahondando, más a más detalle, el día viernes, muchas gracias Rubén. Claro, Rubén, no, el viernes, vamos a estar con más, como dices, más detalles, sobre el clásico, que se lo dice, conmigo, nos vemos el día, viernes, de Lulas, con más noticias, permiso. Muchas gracias Rubén, y ahora, el detalle, es el siguiente, mis amigos, vamos a agradecer, a nuestros amigos, de Grillhout, quienes se encuentran, en la avenida, Estados Unidos, pasaje, Puerto Príncipe, a pocos pasos, de la calle Panamá, en el edificio, Rafaela, te ofrecen, almuerzo ejecutivo, de lunes a sábado, variedad, en salchipapas, hamburguesas, y carnes a la parrilla, es importante, este detalle, también tienen, el servicio, de catering, para que los, eventos especiales, que tú deseas, respetar, los cupos, si, para estos eventos, son reducidos, pero el cariño, es lo importante, pedidos, o deliveries, al 625-99600, 625-99600, y al 775-9426, 775-9426, Grill House, también está, en la aplicación, ya digo, y en el Facebook, y bueno, mis amigos, ha llegado, la hora, de despedirnos, ha llegado, la hora, de decir adiós, pero, no se separe, de nosotros, porque, recuerden, que el día viernes, vamos a estar, abordando, varias temáticas, y vamos a estar, con ustedes, como siempre, muchas gracias, les habla, su servidor, Douglas Riveros, y hasta el viernes, chau, chau. Ya se arrancamos, con buenas veras, aquí, no paran las noticias, recordarle, una vez más, a todos nuestros amigos, seguidores, y seguidoras, que estamos, en nuestra transmisión, simultánea, a través, de nuestra página, de Facebook, de LV, en la visión, Bolivia, y también, estamos, a través, de nuestro canal, de YouTube, de LV TV, también, estamos, a través, de nuestra página, web, de LV, en la visión, www.sworld.com. ¿Qué tal Douglas? Hola gente, bienvenidos a la mañana digital, ¡Gracias!